Hoy es un día muy duro para nosotros Revisaremos la ropita de nuestros bebés que ahora son angelitos y están en el cielo Necesitamos ver qué cosas ya tenemos y qué nos hace falta Es muy doloroso recordar todo lo que pasó Habíamos pospuesto hacer esto, pero llegó el momento También les mostraremos lo nuevo de los bebés, como esas cosas tan bonitas que nos regaló mi hermanita Pero primero vamos a ver lo que teníamos guardado Ustedes van a usar esas cositas de sus hermanitos Tomémonos un momento para tranquilizarnos y amarnos Qué cosas tan hermosas tenemos y qué difícil, qué doloroso es volver a tenerlas en nuestras manos Ah ya, ya estás grabando ¿Por qué te alejas de mí? Te siento que te invadimos No, ustedes nunca me invaden Pandillas, es que Paula no mide las dimensiones de su panza Entonces de repente estoy yo editando así en la computadora Y se me acerca, la siento aquí su presencia, pero no nada más su presencia Las presencias Las presencias, siento que me empuja aquí con su panza Y ella está más atrás, está como medio metro atrás Y su panza está medio metro adelante, entonces no calcula Y lo que falta Y por eso le digo a Paula que su panza es un poquito invasiva A veces, pero de broma obviamente Y Paula ya saben cómo es Le digo algo y ya soy el peor del mundo Le digo algo y no a Puchisimas ahorita con sus hormonas que trae Pero bueno Hola pandillas Hola pandillas Es un verdadero privilegio estar otro día más aquí con ustedes El día de hoy, ¿cuánto tiempo tienes de embarazo, Paula? Tengo 23 semanas y 5 días Es que faltan 2 días para que cumplan 24 Exactamente Entonces casi llegamos a los 6 meses, pandillas Y eso es una bendición, para nosotros estamos contentos En espera Y todo bien Fuimos a consulta apenas con la doctora Valiente A que nos hicieron un ultrasonido estructural Y se perdieron todas las imágenes que grabamos con la cámara Sí, o sea se perdió el video Se perdió el video 50 minutos de grabación tirados a la basura Pero bueno, no pasa nada Me deprimí un momento Paola me abrazó Me dijo no pasa nada mi amor Pero es que coincidió que fue cuando se me cayó la cámara Ajá, y Paola creyó que ella había sido la culpada Se nos cayó Se les cayó a ellos 3, dice Y Paola creía que ella había sido la culpable Pero yo me encargué de decirle a Paola Que no era tu culpa Que era otra cosa Sí, es que era la memoria No había nada que ver Nada que ver Es cosa de la memoria Y una cosa es el chingadazo que le metiste tan duro Tan fuerte Que pudiste haber roto Uy Los órganos internos de la cámara Pero les platicamos rápidamente Le tocó que le hicieran el segundo ultrasonido estructural Me parece que son 3 en total En general y en conclusión Todo va como tiene que ir Nuevamente le chulearon a Paola Que su líquido apneótico está perfecto Ella hizo así sus cejas Me volteó a ver En son de prepotencia Sí Y de humillación hacia mí Como que ¿qué decías? Estúpido Sí, sí Ahí voy, ¿no? Sí, todo perfecto Le revisaron sus arterias uterinas Todo chido Le revisaron el ombligo Y pues tiene una hernia en su ombligo Tiene una hernia Estrangular ¿Qué más nos dijo ese día? Algo que te acuerdas Que los bebés están súper nutridos Están bien nutridos Que tienen un tamaño muy parecido Sí Que tienen diferencia de 10% de tamaño Que es perfecto Ajá Que por ejemplo Para alertarse Es si tienen una diferencia De más del 35% Entonces ahorita 10 No es nada Están perfectos Están con el peso y tamaño correcto Exacto ¿Qué más nos dijeron? Que están creciendo también En... ¿Volumen? No, en longitud Ajá, en longitud también Acorde Hay un baby más grande que otro baby Pero pues es normal Y en realidad En resumen Que todo bien También volvimos a ver sus caritas ¿Cuánto tiempo tiene que fue el anterior de las caritas? Las caritas las vimos en el ultraseñor 5D No sabíamos que esta vez nos iban a hacer el ultraseñor 5D Ajá, no sabíamos Si no hubiéramos hecho el anterior Exacto Pero no pasa nada De todas maneras Pues no lo hicieron Y tiene como dos semanas Pero cambiaron Cambiaron, ¿verdad? Cambiaron, cambiaron Sí Fue un rollo Porque les quiero decir Un bebé Uno de estos bebés No se dejaba ver para nada Ponía sus manos Siempre está así Se ponía así su carita en la placenta Como para que no viéramos nada Tenemos algunas imágenes Que logramos rescatar Del celular de Paola Que Paola está así Está grabando hacia enfrente en la cámara Gracias a Dios Sí Ya pues aquí va a parecerte Bebé uno y bebé dos Bebé uno aquí lo pueden ver Bebé uno Siento que se parece a mí A Trufa Sí Que está un poco enojado con la vida Sí Que está un poco pues Niño migraña Sí Pero hermoso Vean nada más Vean nada más Qué preciosidad Y aquí tenemos a bebé dos Que yo siento que se parece más a Paola ¿Qué opinas? Es el bebé que más se mueve Sí Este lado aquí Todo esto Sí, sí Es el que más se mueve Bebé uno y bebé dos Ahí los pueden ver nuevamente Sus caritas en 5D Estuvimos investigando Y hay lugares En donde Ay sí quiero ir Con esas imágenes Se lo das Y con inteligencia artificial Te hacen un hiperrealismo Le ponen así Caritas Facciones Y todo eso Pues se puede ir En la ciudad de México Pero también vi Que puedes mandar tu imagen Y te la hacen por una lanita En Brasil ¿En serio? Bueno Pero bueno Estaría mejor que fuéramos A la ciudad de México A hacerte esto Igual cuando vayamos A la siguiente consulta De ahí que nos pasen allá Y ya nos regresamos Va ¿Te late? Me late ¿Todo bien? Pues estuvo ahí Bebé dos travieso Que no se quería No se quería mover No, más bien No se quería enseñar En la carita Y le hicieron el Le hicieron el Y como que le hizo Y no Pero bajo las manos Al menos Pero lo hacía Ajá Lo hacía así Como no Dijo no, no, no Y no Así te va a hacer Cuando le des De comer Y hace como quieras Yo esto no me lo como Le voy a poner Una cuchara Un dulce Y le voy a decir Ahí va el avión Y al momento de entrar Al avión Cambio dulce Por brócoli Y voy a decir Ay, mira Sensibilidad ¿Y te da qué? Sensibilidad ¿Eso? ¿Todo? ¿Todo? ¿La vida te da sensibilidad? Es que eres muy sensible Por tus hormonas Y todo eso Pero pues ahí vamos Y te felicito Porque le estás echando Muchas ganas Ahí vamos con la alimentación Cierto Después de ahí Al otro día Nos fuimos a que a Paola Le hicieran un estudio Para ver ¿Qué onda con lo de su glucosa? Si no podía presentar Una futura diabetes gestacional O algo así Y pues ahorita Te van a aparecer aquí Las imágenes Venimos a que le hicieran Sus estudios a Paola Y yo también hice unos Pero vean Ahorita le están haciendo Lo que se llama Prueba de tolerancia a la glucosa Este examen dura dos horas Y ahorita tiene como muchas náuseas Sí ¿Pero qué te hicieron tomar algo o qué? Sí, me dieron así Como una botellita Como de 500, 600 Llena de azúcar ¿Y te la tomas de un jalón? Sí, me dices que Todas tienes que tomar así rápido Aquí te van a sacar otra muestra Sí, en una hora Y a las dos horas Ah, ya Es para ver cómo va aumentando Dependiendo del tiempo que pase A ver si no tengo diabetes gestacional O algo así Ahorita no voy a sacar un sangre Para hacerme una BH Una artímica Y un ego O un oro cultivo Y ahorita me van a hacer Un cultivo Pandillas Ya pasó otra hora Ya le hicieron la segunda toma La primera La primera toma Y falta la segunda No, la segunda La primera Fue en el principio Sí, sí, sí Huellita Pim Dero de mamá Justo me estabas haciendo burla ahorita Mami tiene así los dedos No, ese no es Ah, es este Es este Es los de los pies Sí, tengo ese ¿Y yo cómo los tengo? Se llama pie griego ¿Pie griego? Sí ¿Y yo cómo los tengo? Es así Como un puño así Como un puño atrofiado Y abierto Se llama pie de oso Es cierto Ya terminamos pandillas Ya tomamos última muestra Vámonos a desayunar Y a comprar otra faja Paola Porque perdió la anterior ¿Cómo ven? ¿Cómo muestra? Regaños aquí A los tres Unas nalgaditas Les vamos a dar En esas pompotas Y en esas pompitas Pompitas así Tengo hambre A ver, relájense Ellos no se van a relajar Relájense por favor Ustedes respiren Ya pedimos Ahorita les traen Sus chilaquiles Paola Ahorita les traen Sus proteínas Bebés Relájense por favor No podemos Necesitamos calma Calma Oigan Calma No Calma No Calma Hace rato Se cayó La mochila Esta Con la cámara adentro Y la cámara es bien sensible Siempre se descompone rápido Y la trucha Me echó la culpa No se echó la culpa ¿Saben por qué no voy a debatir más el tema Y decir Qué pasó realmente? Porque esto lo voy a volar del video No va a existir No, no No es lo grosero Paola llega Se sienta con sus pompas embarazadas Y avinta la mochila hasta allá Da unas vueltas No es cierto Se queda así sentada Viendo para otro lado Y yo Paola La mochila Yo fui y la levanté Y ya no cuajaba la cámara Ya no salían ustedes así Para empezar a grabar Le tuve que modificar Sacaría Y ya se recuperó todo Pero Paola se quedó así Indignada Entonces nos heriste Indignada No, perdón Ok Pero es que es nuestro medio de trabajo Pandilla De verdad que Ahorita si le pasa a la cámara Se hay un rollo Porque tendríamos que volver a pedir Un lente Nos meteníamos en problemas Estamos produciendo Produciendo contenido Para ustedes De calidad Ay, nos meteníamos en problemas Y te ha girado Problemas Problemas, problemas Problemas, problemas Problemas Mi vida son problemas Ya vieron, bebés Somos problemas para él Ay, no, no es cierto No me refiero a ustedes Te están señalando Todos así Me refería a la mamá A la vasija No al contenido Y otro problema más Fue que Paola perdió su faja Sí, cierto Y vamos a tener que comprar otra faja Uy Pero sirve que vamos a ver ahorita Las cabeceras y los muebles Para la habitación de maternidad Que ustedes nos acompañarán A formarla Enchulame la mamita Sí Enchulame la mamita Entonces va a estar bien divertido Enchulame el nido Enchulame el nido Enchulame la guarida Sí Enchulame, ¿qué más se puede decir? Enchulame mi pocilga Ya me vamos a sacar Algunos muebles viejos Que teníamos en el cuarto En la habitación Entonces ahorita solamente Está en la habitación Está la cama Y está la televisión Y es una cortina bien fea A color verde Pero la vamos a dejar Porque nos enteramos Que las cortinas son carísimas Son carísimas ¿Qué pedo con eso? O sea, cambiarlas todas De todo el depa Nos va a salir a 50 varos ¿Qué rollo? O no, oigan Mejor Paola cesárea Sí Es la de cuarta parte De la cesárea Pero vamos a comer Pedió Paola Unos chilaquiles verdes Y unos chilaquiles rojos Yo no soy fan De chilaquiles rojos ¿No? No, amor No es cierto ¿Sí? No Tú los pediste para ti ¿Tú los pediste? Yo los pedí No ¿Tú? No ¿Tú? Mira mi jugo desabrido Me da como un poco al vino Yo no soy una persona De chilaquiles rojos Ni de salsa roja La neta Sin embargo Hoy se me antojó En mi mente Dije yo quiero unos chilaquiles rojitos La salsa roja más rica Es la de salsa de chile guajillo Dijo la experta en grasa Ojalá Que me Lleve el diablo Salud No le revolví la No, no le revolviste Este día de este Tampoco puedo tomar Creo que no No, nada, ¿verdad? Hoy me doy lujo De hecho Ya me estoy tomando el café Sin azúcar en las mañanas Pero ya le estás agarrando el gusto Sí Es que lo tomo Porque me da Si me siento bien poderoso Lo puedo comer al mundo Corro más kilómetros que nunca Yo nunca he sentido eso Solo me da taquicardia Así ¿Ah, sí? Sí Pues salud Con tu jugo La mera, mera cafeína Por la no puede ¿Por qué? Sí puede dar una taza al día Pero no me gusta Porque me da taquicardia Ok, y no puede más Porque si no Se le sube la presión Y pues no Le da la hipertensión Ahí me la embarazo Y no queremos eso Queremos lo más sano posible Lo más sano posible Ya empezó a dar la cafeína ¿Sí? Ahorita apenas están despertando Los bebés ¿Las criaturas? Criaturas Cuando vean esto Quiero decirles Cuanto los amamos Su mami Y yo la neta Ya quiero que sea ese momento En el que los traigamos Sanos, sanos, sanos Del hospital A término Y sea la primera noche En donde todos estemos así Como nuestra guarida Bien bonito Bien rico Bien acomodadito Calientitos y oscuritos Calientitos y oscuritos Así es Y que me huyen Como gatitos recién nacidos Así los imagino Ya llegaron los chilaquiles Obvio los verdes Que se ven muy buenos El yin y el yang Rojo y verde Hombre y mujer Orden Desorden Tengo que decirte que Eres la santa y travis Siempre buena Muchas gracias Ah muy rico Gracias, gracias Por nada Qué amable La crema es lo más rico del mundo Mis queridas, familias Están deliciosos Abre la trompa Deliciosos, ¿verdad? Ricos, ricos Dejen probar los míos También abre la trompa Es que esas no se me antojan No? No, yo me las pongo Sí Está bueno ¿Sí? Sí Panilla Le estaba contando a las truchas Que cuando me dieron la botella Era como la botella hasta acá La mitad es La química me dijo Que estaba muy concentrado Que era muy dulce Que tratara de respirar Pero que me lo tomara rápido Y cuando me lo tomé Me dijo Es que sí está fuerte Es como si tomara Cuatro litros de coca No manches Te mueres Te voy a ir Un coma diabético, ¿no? Sí Es que sí es fuerte Pero yo dije ¿Cómo es posible que azúcar O sea, algo dulce Te vaya Por más concentrado Que esté Que vaya a comprar esto Y sí Paola salió Y hizo el reflejo Del vómito Puse roja Roja Sí, se arqueó Como esos perros Cuando era así Pandilla Se acaba de ir La truchis Al baño Y quiero ¿Sí fue al baño? Ah, no, sí Pensé que se había equivocado Quiero ver si se escucha Ve el micrófono Que se va a escuchar O los gases Tal vez No sé Hay que esperar Miren Se fue Para allá Y yo dije Creo que se equivocó Ah, sí Sí es el baño Ya vi los colores Pero bueno Vamos a ver Si se escucha La 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 Ooooo La 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 la, la 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 Lada La 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 Men vistes Que est Son long Se hace Y romana Imagínate a la cingera Hola, buenas tardes Ahí viene, ahí viene Vamos a grabarlo a ver qué dice, le va a dar pena Amor, escuchamos todo ¿Qué? Estaba grabando y se me olvidó que tenía conectado El micrófono Escuchamos tus gases No, creo que no hubo gases esta vez Seguramente escuchó el chorrito No creo que se escuche hasta allá adentro, ¿sí? ¿Quién sabe? Igual sí, ¿no? Qué ridículo porque estaba cantando ¿Neta? Ay, qué bonito Luego de repente me sorprendió alguien que entró al baño Y yo estaba cantando y fue como Eso no va a ir en este video Sí, yo lo voy a editar ¿No te han dado cuenta? No Es que no se han dado cuenta Eres como una nueva... Puchis es como una nueva emoción En la película de Intensamente Que se llama estrés, ansiedad y enojo en uno solo Tengo muchas estrés y mucha ansiedad toda la vida Dios mío Por favor, necesito un respiro de esto Amor y enojo A ver, vamos a buscar en estos momentos la cabecera Tiene que ser colores violentos, morados No, 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 estética Estética, dice Pablo, es una nueva ¿Dónde están las cabeceras? A mí ya la pasamos Estética es como cafecito, claro, como colores así Pastelosos Cafecitos No, pasteles no ¿No? Cafecitos Cafecitos Verdecitos Pero esto viene con todo y esto de aquí abajo, ¿no? Sí, no, 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 separado 36 mil pasos Verdecas Varos Un carpintero, o sea, son unas bien cafezosas De hecho, sí, yo la puedo conseguir Es una igual a 15 Sí, ¿no? Sí ¿En dónde? Pues tengo un contacto ¿Qué es un contacto? Ahora es la mía contacto Es que yo en Facebook consigo todo Ok, pues sí, hay que... Me gusta este comedor No, manches, todo está muy caro, ¿no? A ver, 7 mil la silla A ver, dame un segundo ¿La mesa cuánto cuesta? Y la silla es tan barata dentro de lo que cabe 21 Pues no está tan caro 21,500 21,499 Pero está bonita, ¿verdad? Y se ve buena, se ve buena madera Sí, yo creo que esta la vamos a comprar ¿Sí te gusta esta? Sí No sé si está tan estétic, pero sí No, necesitamos que sea estétic Todo estétic O nada Me gustan esos buros Pero siento que están muy enanos para nuestra cama Es que nuestra cama está como hasta acá Sí, esto está muy alto Porque el colchón es grueso Mira, esta cuesta mucho más barata Porque es igual que la otra, casi, ¿no? 16 ¿O no? Tiene otra etiqueta abajo 12 ¿Qué? ¿Por qué tiene dos etiquetas? A ver, a lo mejor está en descuento ¿Te gustaría esta? No sé si es estétic como quisiera A ver, más bien hay que entonces buscar como imágenes en internet Ajá Igual las pedimos por internet, ¿no? Ya se pide todo ¿Este te gusta? ¿Este es estétic? Sí ¿Este es estético? Es como barbería de caballero No, bueno, ya que hiciste eso ya no me gusta ¿Cuánto cuesta esta? Ay, esta está bien cara 36,000 baros Y no tiene doble, ¿no? ¿verdad? No No hay mucha variedad, ¿verdad? Antes había más, ¿verdad? Podemos ir al que es carísimo de París Solo a ver Vamos entonces a buscar la faja de la panza de la jiqui Sí, sí De la hermosa, enorme, volcosa, redonda, circular, panza de puchis También conocida como la casa de les bebés Como el departamento de les bebés El gran departamento de los bebés La mansión de les bebés La mansión de les bebés Este es de dinosaurios, pero es levemente estética ¿Solo leve? Solo leve, ¿no? ¿Qué porcentaje? ¿Un 30% estética? 30% estética por los colores Gracias Ok, vamos a ver ¿Esto iba atrás? Estás muy Hermosa Así ya, ¿no? Es como abajo Fíjate Y luego esto de aquí a aquí ¿Tamaño perfecto? Sí Y bueno, ya llegaron los resultados Se llama curva de tolerancia a la glucosa Y todo salió excelente Así es, ya le mandamos los resultados a la doctora Falta que nos responda Pero lo que logramos ver ahí Todo está en parámetros normales Es decir, que no tiene predisposición a desarrollar diabetes gestacional Gracias a Dios Porque ese era otro de esos miedos La diabetes La preclampsia Todos esos son miedos Que están en mi mente circulando seguido Entonces, otra cosa más Y también aprovechamos para que Paula se hiciera un examen de otro Para ver cómo está su pipí O sea, un examen general de orina Y un urocultivo Es decir, que cultivan las bacterias de la pipí Ciertos días Y ya te dicen si se prolifera Ajá Y pues todavía no hay bacterias Y también le hicieron un examen de la panache De la vaciné Decimos así Porque luego nos quita YouTube o las otras redes Las palabras y se enojan No crean que porque no sabemos cómo se dice Sí, porque luego me regañan No, regañan Son médicos Y no puede ser que no se atrevan a decir las palabras como deben de ir Pues no, porque YouTube es muy sensible Ya saben Pero nosotros pues queremos monetizar esto Sí, sí, sí Porque si no lo van a tener lechita los bebés No van a tener sus pañalitos Y así Entonces, bebés quieren buena leche Primero materna y si no se puede de otra Por cierto, ahorita que estás diciendo eso Alguien también me criticó Porque dije, falta lo de la leche Y alguien me dijo ¿Cómo que vas a comprarle el chicken? ¿No vas a amamantar? ¿Qué? A ver, aquí es un tema que es como que se debate mucho Obviamente nosotros queremos y preferimos que Amamantar Amamantar Que Paola pues con esos par de melonzotes que se caen Oye, mi amor, están muy grandes Y van a se reventar Sí, sí, ya sé El botoncito Muy bonitas Muy preciosas Ay, chiquitas Amor, ya, ya Y si no se puede pues vamos a recurrir a alguna leche Que nos recomiende la doctora Entonces queremos lo mejor para los bebés Pero pues mucha gente desde lo que ha vivido Se atreve a juzgar o a decir No, cada quien que iba a su maternidad como quiera Entonces hasta el momento todo va muy, muy, muy bien Y pues ahí vamos Vientos, ¿eh? Un abrazo aquí para mi preciosa, mi angelito Todo bien, todo chido Por fin truchas, por cierto, huele bien Me compré mi loción Para los que no sepan Yo uso una que se llama Voyage De Náutica Huelo como a las playas de Ibiza Pero es que son perfumes que aguanto Sin la bucea Que aguantamos Este video es muy especial La neta estoy un poquito en shock Porque el día de hoy Vamos a revisar la ropa que teníamos De nuestros hijitos pasados De Emiliano y de Santino De Mil Emiliano y Miel Santino Que pues ellos para los que no sepan Si eres una pandilla nueva que está viendo aquí Pues en el embarazo pasado pasó algo muy feo Que Paula tuvo una infección durísima Empezó por vías urinarias Se fue hacia el riñón Fue imparable Entonces contaminó todo su útero Contaminó a los bebecitos Nacieron a las 27 semanas de gestación Por medio de una cesárea En el hospital de la mujer Muy buen hospital Gracias hospital de la mujer Neta que gracias Espero que no necesitemos El hospital de la mujer nuevamente Que todo salga perfecto Paula estuvo muy grave Nuestros bebecitos estuvieron muy graves Y no lo lograron los bebecitos Son momentos horribles Ahorita ya nos sentimos más relajados al respecto Y les mandamos un besito en el cielo Donde están nuestros campeones Nuestros dos bebecitos hermosos Nos acaba de llegar ahorita La ropa que teníamos guardada de ellos En una bolsa Lo que vamos a hacer ahorita Es revisar todo esto Pero la neta Me da un poquito de nostalgia A mí también Abrir la bolsa Como que me empieza a sentir mi corazón Ahorita así Como que a todo Me empieza a dar cierta tristeza Cierta melancolía Va a ser un video fuerte Estoy un poquito en shock Y pues voy por la bolsa Espérame A ver No te preocupes mi dedo No te voy a aplastar Y pues les vamos a enseñar Todo, todo esto Pero también Vamos a enseñar Las otras cositas Que tenemos ya para los bebés Que fuerte gordita Que duro Que fuerte pandillita Bien Tenemos los pañalitos Que los compramos la vez pasada Extra chicos O sea estos de que nacen Lo usan Los vamos a usar A ver De todas maneras Todo esto lo tenemos que relavar La vamos a lavar Si ¿Se lava sin la lavadora igual? Si Con algún jabón especial Creo que si Tiene que estar hipoalergénico A mí es neta Que en este momento Estoy sintiendo así bien fuerte En mi corazón Me da mucha nostalgia Pero bueno bebecitos Ustedes van a usar Sus cositas De sus hermanitos Aunque sea niña Van a vestir de azul Si es que llegan a ser niñas Si, si, si Es que muchas cosas De estas son nuestras Porque nosotros las compramos Y otras nos las regalaron Pero realmente No me acuerdo O sea de esta edad No me acuerdo Cunero Con estampado de borrego ¿El material es borrego? Si, esto ¿no? Si huele a borrego Estas son unas toallitas Miren ¿Eso es para secarse así? Si, para cuando salgan del baño Aquí ponen su cabeza Si, esta es una super lavada todo Huele bien rarito Huele a medicina Es que tiene años Encerrado esto ¿Este qué es? Miren Esta es una toallita Para limpiar las babas Ay mis amorcitos Que fuerte Neta que fuerte Pandillas Me está Me está costando trabajo A ti ¿no? Si, pues me duele Muchas toallitas para babita Y estas como que venían en conjunto Porque mira Son dos y dos Otra toallita Vean esto pandillas Esto es Está muy chiquitito Es para recién nacido Es para meterlo Y que ahí estén sus patitas adentro Y no se sienten apretados Porque está un poquito flojo Para cuando hace frito Este nos lo regaló Tía Gaby ¿Tía Gaby? ¿Te acuerdas de eso exactamente? Sí, me acuerdo Muchas gracias Tía Gaby Que por cierto Tía Gaby Nos vas a ayudar A cuidar a nuestros bebés Y también a educarlos Sí Y a las tablas Y a las divisiones Esta ropita neutra Tenemos Qué chido Sí, neutra Qué bonito está todo A ver Playerita Qué bonito Ay, hay un elefantito Qué lindo Ese está bien padre Me gusta No manches Ese es para luego Luego Me da mucha sensibilidad Mira como alguien Me puede caber aquí así Sí, qué grande Sí, este es para ultra chiquito Vean aquí tenemos un micro pants No sé qué sea Miren esto Qué bonito Pandillas Y este dice que hasta los tres meses Aquí tenemos algo que es como de panda Es una toallita de panda Vean nada más qué bonito está Sí, está una súper lavada todo Sí, sí está bien bonita Toallita de panda Muy preciosa Muy preciosa Vean esto Esto es un regusto Se ven bien Bien comoditos Este es uno de una marca ¿No? Sí Guau, son pañalitos Vean esto Son Bella Carlota Nos los regaló Pañales Ecológicos Sí, vean esto Es un pañalote Pero es para ya niños más grandes Sí, como de seis meses Vean esto ¿Ya los vieron, pandillita? Miren, enséñalos Esto es lo que absorbe y se lava Y se lava en la lavadora Como ahí se meten las caquillas y se... Sí No es medio cochinito Sí, la cosilla Pero pues a estar gastando 500 pesos al día Está bien Está precioso Está bien padre Miren esto, pandilla Esto dice el nombre de nuestros bebecitos Aquí dice Mila Personalizados sus calzoncitos Sus pañalitos Y aquí dice miel Y ahí dice miel Qué bonito Tenemos aquí una mamilita Mamilita Mamilitas Tenemos pues... Yo me acuerdo que teníamos más Bueno y pues tal vez hay más Pero teníamos más Esos son más pañales Más pañales Tendrían muchísimos pañales Esos que yo no lo veo No me acuerdo Pero dice baby poochies Baby poochies Y aquí tenemos uno más Esos eran nuestras Esas eran nuestras Las vamos a usar Se los prometemos Las súper vamos a usar Ay, pandillas Me duele en el alma Estar revisando estas cositas Pero bueno Nos van a servir para nuestros bebecitos Qué bueno que no regalamos todo Porque son nuestras cositas Y son parte de nosotros Son de nuestros angelitos Que ahorita ya van a usar sus hermanos Qué bueno que no los regalamos Porque en ese momento Queríamos deshacernos de todo No queríamos recordar ¿Sabes? Unos más pañalitos Un juguete Un juguetito Otro pañalero, ¿no? Para dormir calientitos Los babies Calcetitas Miren, ultra micro calcetitas Estas creo que las compramos nosotros Mira, aquí hay unos desear Son unos guantecitos Pero dices que ya no se usan No, ya no se usan ¿Por qué ya no se usan los guantecitos? Porque ya no tienen su misma ¿Cómo se dice? Algo de su estimulación Iremos aprendiendo Y conforme vamos aprendiendo también Se los vamos a ir enseñando Mira, este es un baberito Muy bonito De un borreguito Sí Qué bonito Teníamos ya muchas cositas Pero todavía Yo pensé que teníamos más cosas Todavía Sí, yo pensé Pero es que sabes que también se fueron perdiendo ¿Sí? Sí Pañaleritos Están muy sencillitos Pero se ven muy cómodos para los bebés Para que ustedes vayan viendo Lo que vamos a tener Uy, qué preciosidad Qué bonito Sí Personitas que van a ir a la revelación Si nos van a llevar un regalo Pónganle su nombre Sí, porque luego Si llegan a los regalos Vamos a hacer un video Enseñando los regalitos Sí Y estas que son como sencillitas Como para Como de señor borracho Que sale en las mañanas A tomar su caguamón Así ¿No? Así siento que son Sí, sí, sí Qué bonitas Los dos amarillitos Mira esos suelcitos tan hermosos Estos me acuerdo que los compramos nosotros Sí Son de la marca Carter Tienen ahí como ¿Cómo se llaman? Cabaleones Un cabaleones, sí Tenemos un buen, un buen, un buen de cositas Mira, esa es literal para cuando nazcan Son de las que dejan rapidísimo Sí, cero meses Y también es neutral Y es que estos son para cero meses Y todavía no es prematuro Aunque puede ser Ay, por cierto La doctora nos dijo Que todo va muy bien Sus corazones están perfectos Que lo primero que deben de hacer Los bebés a nacer Es llorar Y que gracias a que mi cuello uterino Está largo y fuerte Cerrado Las cintas están bien implantadas Hay más probabilidades De que dure más el embarazo Qué bueno, Dios mío ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo totalmente Lo mejor es llevarlo a término Pero yo no había tomado en cuenta Que si nacen un poquito prematuros La ropa todavía es más chiquita Sí Qué rollo Sí Hay un buen de cosas Espero que Ay, Dios mío Por favor, ayúdanos en este embarazo Cuida todo nuestro embarazo Como lo has hecho usted En este momento Sí Y ayúdanos a que nuestros bebecitos Estén a término totalmente Y que todo esté perfecto Que salgan Y cuando salgan de la Pancita de Puchis Empiecen a llorar fuerte Con sus pulmones Y a respirar Y a agarrar aire Por favor, los dos Por favor, te lo suplicamos Diosito Miren, aquí tenemos Otro pañalero de pandita Bien bonito Mira, este pantaloncito De panditas Está bien padre Aquí cada un pie tuyo Sí, no, un dedo Y dos sombreritos De conejo Estos me acuerdo Que se los regaló mi mamá A ver, quiero ver ¿Como de marinerito? De marinerito Muy bonitos Ay, 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 ay Qué... Pantaloncito del marinerito El de dragón Digo, qué Dinosaurio Dinosaurio Y pantaloncito Esos están preciosos, me encantan ¿Qué edad tendrían Nuestros bebecitos ahorita? Tendría ¿Dos años y medio? ¿Tres? Dos años y medio Ay, mi amor Me dio mucha nostalgia Ahorita esto Sí ¿Tú estás bien? ¿Sí? ¿Segurísimo? Sí, siento feo Me duele Pero No sé Más pañaleros O sea, de que sí vamos a tener ropa Para un buen tiempo Al principio, ¿no? Sí Como para ocho meses Qué hermoso Está precioso este Es que, ¿sabes qué? Me estoy recordando Que Adormir Bebé Nos lo regaló Ah, ok Es una marca que se llama Adormir Bebé Bueno, lo básico Eso no se vaya a escurrir por ahí Para las nalguitas Que no se rocen Pomada Alvitacilina Ah, qué buena Ay, el perfume de bebé ¿Sí te gusta? No sé A mí sí me gusta Perfume de bebé Para las rosaduras Otro para las rosaduras Son cositas de baño estas Gel de baño Para tallarlo, ¿no? Sí Qué bonito, vean esto Hidrata bebé Cremita Unas cucharitas Cucharitas de bebé Vista ya para cuando empiecen Con su alimentación complementaria A los seis meses Esos son como Unos zapatitos Zapatitos calcetas Ah, no, son calcetas Pero tienen adentro algo Son calcetas Ay, te pasas Un gorrito aquí Un gorrito, un pataloncito Para que tienen el flow Playeritas básicas Y más playeritas básicas Más playeritas básicas Aquí estas son básicas Ya las vamos pasando Para allá el gorrito Tenemos aquí otra mamila Un mamilón azul Y pues aquí otros guantecitos Que no usaremos Porque la nueva Paola Que ha estado Investigando Dice que ya no Y un gorrito ultra chiquito Así está su cabecita Así va a estar su cabecita Como un puño Súper chiquita Ya quiero ver a nuestros felincitos Porque siento que son como gatitos Así nacidos Así como Ay, qué bonito Sí Papi y mami Los van a cuidar mucho Mis felinitos Ay, qué bonito Vean esto, pandillas Una súper pañalera Una súper pañalera Pero creo que tiene algo adentro ¿No? Tiene más cosas Más roja con razón Sí, yo sabía que había más Pañaleros básicos Tenemos muchos pañalitos básicos Eso es súper ayuda, ¿no? Es como para que estén así Como fresquitos Pandillas Sí, sí, sí Ok, pañaleritos Oye, está un buen De cosas en la pañalera, ¿no? Mira, qué hermosura Estos son borrelos Ajá Como ven, pandillas Este momento Lo que tenemos Ustedes también En los comentarios Que ya son mamis O papis Y que estén viendo esto Y que les sepan Díganos qué nos hace falta Qué nos recomiendan Denme muchas recomendaciones En los comentarios La neta Pues estos me encantan Este nos lo regaló Me acuerdo que un amigo Que se llama Yair Más ropita básica Así que si nos van a regalar cositas Que sea de más de seis meses Ajá Sí, porque ya de microscopia Ya tenemos Uy, aquí cosas bien bonitas Sí, todo eso se los regaló mi mamá Más cucharitas Otra colchita Ay, sí, son muchísimas cosas Pensé que eran mucho menos, ¿no? Mira, esto se lo regaló también mi familia Está muy lindo Sí, está muy lindo Mira, gordito Está precioso ese Sí Este lo compramos nosotros Sí, este sí Este ni parece real Este parece de muñeco Sí, está imprecioso también Sí Con un saquito Parece de muñequito Miren qué bonita ropa Borrito con sombrerito Otro igual Porque si ustedes se acuerdan Lo que nuestros bebés anteriores Los dos iban a ser niños Mira esto Miren esto ¿El conejo? Sí, está hermoso Vean esto, pandillas Es que esta mochila Tiene aquí un conejo Y me dio mucha ternura Pero no sé si lo había incluido ya Pero esta pañalera Sí, lo había incluido Está increíble Me gustó La calidad se siente buena Eso nos lo regalaron nuestros amigos De Black Banner Está bien bonita Muchas gracias Miren estos me encantaron Se me hacen como Niña o bebé elegante Qué elegancia La de Francia Pero esto todavía es neutral ¿No? Sí Ya O sea en esos momentos Ya la neta Eso de los colores De rosa para niña Sí Azul para niño Ya es como que A ver ya cada quien Yo me compro zapatos de hombre Cuando hay Porque nunca hay de mi talla Lo digo como una persona Tacaña Que si es que No son niños No quiere gastar En más ropa ¿Qué creen en este momento Que son? Por todo lo que ha pasado Por la broma En donde dijimos Que según los bebés Uno se llamaba Marlon Y otro se llamaba Anuel Y obviamente eran niños Por esta información Que les dimos Ustedes hasta este momento Digan aquí en los comentarios ¿Qué creen que son? Porque ya se acerca Estamos a nada De la revelación de género Es el siguiente domingo Entonces esta semana Todavía tenemos que organizar Unas cositas extras Pero vayan diciéndonos Ustedes ¿Qué creen que son Aquí en los comentarios? Y estén bien al pendiente Porque estos videos Van a estar bien bonitos Y aquí ya tiene uno Que dice Mi bautizo ¡Órale! O sea se adelantaron ¿Pero por qué tan bebecito Mi bautizo? No sé Otro de mi bautizo ¡Ah! Son tres de mi bautizo Yo creo que van a ser como cuatro Estos se me hacen muy conocidos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? En un video lo enseñamos Sí Enseñamos estos ¿Verdad? Es así el conjunto Mira esto ¿Ya lo habéis enseñado? ¡No! ¡Qué hermoso! Vean esto A ver quiero enseñarles bien Miren Me acerco Tiene aquí su carita Como de Que es un perezosito ¿No? Sí un perezoso Qué pollo Está de mi tamaño Está bien bonito este Qué bonito que está En estos videos Tan íntimos Sí Y me sirvió Que estén ustedes presentes Como para que me den más ánimo Y no estar tan apachurrado Porque si esto lo veríamos Puchi si yo iba a estar En una esquinita Nada más así como Sí Vamos a llorar Y aquí estoy comentando cositas Está bonito Está bonito La marca favorita de truchas Baby Crazy Baby Crazy rifa Patrocínanos Patrocínanos Están bonitos Está precioso Me encantan los dibujos Baby Crazy Baby Crazy Muy buena marca Baby Crazy No Qué bonito Ay qué bonito Sales tú A ver Hay un dantón Sí Vean Está precioso esto Vean ¿Se alcanza a ver ahí? Buena bebé ¿Por qué? Sí ¿No? Esa de qué edad es Cero meses Wow O sea lo vamos a poder usar luego Mira amarillito Neutral Neutral Neutralín Neutralín fuerte Sí Qué bonito pandilla Este ya tenemos también el otro Este creo también Tenemos muchísimas cosas Eso me pone contento Me tranquiliza un poquito Qué me da mucha ternura Están bonitos Baby Crazy Mira este está hermoso Uy no 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 Ese tú lo compraste Sí Sí porque te encantó cuando lo viste Wow pues me vuelve encantado Nunca lo olvidaré Este es de tres meses pandillas Pero mirenlo ustedes La partecita de abajo Ah está combinado eh Mira este ¿Quién crees que nos el regaló? Miss Gaby Miss Gaby Miss Gaby Miss Gaby Ah está bonito también Míralo de frente Vean y vean este Se los tengo que enseñar Me tengo que acercar Porque van saliendo joyitas Vean su cuellito de este Vean cómo está de bonito Me gusta mucho su cuellito Neutral Neutral Y bueno Este ya lo habíamos visto Es como que el otro Es como el otro Marca Gerber Gerber patrocinamos Todos patrocinemos Pantaloncitos de panda Es que tenemos dos de todo Porque las personas que nos regalaban Cuando comprábamos Y como eran niños Comprábamos igual Sí Más guantecitos Pero los podemos usar como calcetas Estos igualitos Miren más cositas Qué bonito Otra joyita Sí qué bonito Vean esto Ese está ahí chistosito Me gusta la ropa así como Vean esto ¿Eh? Y ya estos son como más así básicos Como pañaleros blancos Pañalero gris Mira qué bonitos Estos son 0 a 3 meses Están bonitos Sí Mira este 0 meses 0 mesecitos Wow Esto está bonito también Míralo Tiene un ángel ¡Ah! ¡Bautizo! Son los 4 de mi bautizo Vean Estos tienen unos cocodrigos rarísimos Ahí vean esto Me da mucha risa estos Estos Vean ya lo dieron Yo creo que esos venían como en conjunto Todos los que dicen alligator Pañaleritos Pañaleritos A ver este enséñalo Están padrísimos estos Se me hacen muy tiernos Vean esto ¿Qué opinan? ¿Se alcanza a ver ahí? Pandillas Sí Miren, 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 miren Qué bonito Miren, 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 miren Muy bien Este ya es para el año Dice 12 meses Este ya es para 25 años Es para cuando se gradúe la carrera Sí, y ya Hemos terminado Todo esto para ellos Ajá Miren qué montón de ropa Miren, 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 la ropita de sus hermanitos les donaron Mi amor, era importante que sacáramos toda la ropita Lo habíamos como retrasado mucho y mucho y mucho Pero era necesario ver todo lo que teníamos Para ver qué tenemos que comprar y todo esto Fueron momentos difíciles ahorita de andar ahí buscando entre la ropita Y recordando porque ya habíamos visto esta ropa Y ya la teníamos visualizada que iba a estar con nuestros Bebecitos, con nuestros angelitos Y ahorita otra vez regresar a lo mismo Fue duro, pero quiero ver cómo te sientes tú Porque pues luego no te comunicas mucho conmigo Mi amor, yo sé que a veces te cuesta trabajo Comunicarte, pero quiero saber que estés bien Estoy bien, me da mucha Nostalgia, da mucho sentimiento Porque aparte luego veo a niños Que tendrían como su edad Y pienso en ellos, cómo sería Cómo hubieran sido Me pasa totalmente lo mismo, no manches Está bien cañón eso, ¿verdad? Veo a familias jugando con los bebecitos Y digo, no manches, ahorita estaríamos así Nosotros, porque tendrían Esa edad, y es bien duro Pero bueno, ahorita ya tenemos aquí Estos bebecitos que vamos a ser Los mejores papis, y que los vamos a cuidar Con toda nuestra alma, y vamos a ser amorosos Y así, gracias Diosito Gracias Universo, por darnos la oportunidad Nuevamente de ser papá Sabes Dios, sabes mundo, sabes Universo Sabes que le estamos echando Estamos esforzando mucho para dar lo mejor de nosotros Y que todo salga bien Y creo que ahí vamos Solo nos queda agradecerte por esta nueva oportunidad ¿Tú estás bien? Sí, estoy sencillo, pero estoy bien O sea, obviamente A los dos y muchas personas cercanas Hubiéramos deseado que todo hubiese sido diferente Pero así fue esto Fue una... Algo muy desafortunado Pero nos dio la oportunidad de crecer Ser más fuerte Ser más sano Ser más cuidadoso Y pues nada Y yo siempre he creído que el dolor nunca se va a ir Que siempre va a estar ahí Que no va a disminuir Pero que se aprende a vivir con él Mi angelito Tú y yo vamos a estar juntitos siempre amándonos Y cuidándonos Y cuidando a nuestros bebecitos Así que estamos bien viejitos Bien viejitos Vamos a estar siempre juntos Qué bueno que me tocó vivir todo esto contigo Porque yo sé que muchas parejas No sobreviven a este tipo de eventos Nos lo contaba la gente Nos lo cuenta la gente de los hospitales y así Y solo doy gracias a la vida Porque tú estés junto conmigo en esta batalla Y que ahí vamos Te amo Yo te amo Ya, y necesitamos una vibra de felicidad Porque quede muy melancólico Y ya me dio el bajón bien duro Pero bueno, ahorita les vamos a enseñar lo nuevo Lo único que tenemos nuevo hasta el momento Sí, lo único Y una ropita que ya les enseñamos Que me dio mi mamá ¿Mi tía Gaby no nos ha dado nada? No ¿No? ¿Tía Gaby? Sí, sí Ah, no, pues está esperando a la... Ah, la revelación La revelación, pues sí Sí Les vamos a enseñar ahora otra bolsa que tenemos aquí Esta bolsa nos la dio mi hermana Y tiene varias cosas muy útiles En las cuales yo ni siquiera había pensado Pero cuando me la entregó Me estuvo enseñando Esto es para esto Esto es para lo otro Y así Y son cosas que yo no me habían pasado por la mente A ver, ahora les vamos a enseñar entonces lo que hay aquí Primero ya salen estos que ustedes ya vieron Estos nos los dio mi mami Ajá Los trajo de Londres Estos ya los vieron ustedes Sí, estos ya los vieron Te agotas muy rápido Sí, muy rápido Justo la doctora dice que es súper normal Unas mantas que son como de manta, literal Ajá Y muy neutrales y muy estéticas Están bien chidas, ¿no? Sí Todo en esta bolsa es neutral Sí, todo en esta bolsa Porque fue antes de que mi hermana supiera Que yo le dijera Qué iban a hacer Y cómo se iban a llamar Exacto, sí Pero está perfecto Los colores son justo los que queríamos Sí, sí, sí Otra mantita Otras dos mantitas Miren, se las voy a enseñar Estas son como más que nada Para protegerlos Del calor De que si vas a salir por ahí No le piquen los mosquitos Pero tampoco les dé calor Después seguimos con un calientalechita Esto es como a baño María, ¿no? Ajá, como a baño María, sí Para que igual naces con el sartén Y ahí tú cuidándole Vi un video, por cierto Que dice Cuando no le debes encargar nada a tu esposo Y hay un traste lleno de biberones Fundidos con leche No ¿No lo has visto? Sí, ya sé Pero aquí sería al revés Yo soy más cuidadoso en eso que Paola La neta, mi amor, la neta No es cierto Somos sinceros, mi amor Somos sinceros Mantita más calientita Súper astet Súper astet Y de borredos también De borredita Es que todos se inspiran en Chattis Chattis va a ir a la revelación No quieren ir ¿Quién dijo eso? Chattis No quiero ir, mami Yo estoy bien aquí en la casa ¿Qué chingados quiere estar allá Con mucha gente aquí? Mona Yo tampoco quiero ir, mami Es ligeramente su voz diferente Nanitos Ya está, vieja Yo tampoco quiero ir Aquí tenemos un pañalero Pero esto es pañalero Sí, pañalero ¿No pañalero es para guardar pañales? No, así se llaman estos Pruchas Se llaman body Bueno Body Y son de cierre Para facilitar el cambio de pañal Sí, porque se abre desde arriba hasta abajo Y ya puedes sacarle ahí Las piernas, sí Las patitas Le limpias las nalguitas Con su respectiva caquita Lo cierras Y listo A seguir Aquí tenemos Otro borrero Muy estético Muy estético También yo me estoy rifando el físico Por ustedes Miren, estoy aquí arriba Yo también me estoy rifando el físico Ay, perdóname Sí, ya ven Digan que sí Porque ya saben Como el embarazo Las hormonas Y todo eso Digan que sí Sí, mamita Tú El papi no sirve para nada aquí La mami le hace todo Tenemos unos de esos Lo que enseñamos Pero más chiquitos Está muy grande Tenemos aquí unas lámparas de pollito Estas, según yo Son para que las aplastes nada más así Pero no te lastimen tu vista en la madrugada Y tampoco la de los bebés Yo, por ejemplo, en eso Yo nunca hubiera pensado ¿Sabes? Es que yo Yo sí lo pienso por mi sobrino Ah, tú ya sabes Ajá Y tenemos esta que es una bocinita de ruido blanco El ruido blanco, para las que no sepan pandillas Es eso que se escucha como si... Como un sonido de fondo Como un sonido de fondo Estas son... ¿Toyitas? Sí, como baberillos Algo así Ah, como baberillos Tenemos cuatro chupones Son de esos que... Que se les ve la boquita Mira, se llama Sí, me encanta eso Aquí se transparenta Y se ve ahí adentro de la boquita Los bebés Como van ahí como succionando Shampoo Jabón de baño Corporal Tipo alergénico Para los baños de los babies Otro pañalero aesthetic Unas tortuguitas Otros dos pañalitos de tortuguitas Qué bonitos están esos Otro de aguacatitos La aguacate es cool Me encanta el aguacate Pero ahora ¿Cómo van a salir esos pequeñines Del hospital? Ahí está Pequeñín uno Así Le van a hacer así como Están muy largas Sí, están muy grandes Sí, están muy grandes Están muy grandes ¿Tú crees que dos personas Así van a caber aquí? Pero dices cero meses Ah, sí, cero meses Bueno, esa es una opción Porque igual vamos a ver Es que ahorita lo veo muy grande Ajá Comparado con los que vimos allá Que estaban así Sí, sí Sí, yo también lo veo grande Como para más meses Ya, por último Tenemos otro de estos Que son como para Que duerman así Chos bolitas calientitos Es que estos no me acuerdo Bien cómo se llaman ¿Tú te acuerdas? No sé, no tengo idea Tenemos aquí Ay, estoy muy cansada De hablar, pandilla Esto es lo que les decía De si te da miedo Cortarles las uñitas De los primas Para que se las hagas chiquitas Y por último Tenemos un sacaleche Para mamá Un sacaleche manual Un sacaleche Su primer sacaleche Para que le saquemos Ahí la lechicidad Toda la lechicidad Para afuera Toda la lechicidad Para tener ahí bien ¿Cómo ven mis queridas pandillas? Pues esto que acaban de ver Es lo único Pero O sea, no quiero decir Lo único que es poquito Sino lo que tenemos hasta este momento Para los bebecitos Si ustedes saben O se imaginan Qué podemos necesitar Aparte Díganos en los comentarios Para que ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Para que lo compremos Y que no nos agarren las pizzas Y sepamos bien totalmente Entonces Nos vamos a agradecer mucho A las mamis Que están viendo esto Por favor Necesitamos de su ayuda De gente experta Como ustedes Que ya han cuidado Amamantado Tenido Hasta han aliado algunas Que no está bien aliado Entonces pandillitas Hasta aquí El videito De hoy Es lo que tenemos Un video duro Un video en shock Y terminó muy bonito Ahorita que ya me volví A sentir como que otra vez Estuvo bien que primero Enseñáramos aquello Para terminar felices Sí, estuvo perfecto Mami Eres una hermosa Eres una chida Y pandillas Ustedes también Gracias por tanto amorcito Que nos dan Neta que no puedo creer Las cosas tan bonitas Que nos dicen Los tengo aquí En el corazón siempre Gracias pandillas Los queremos mucho Recuerden que también Estamos subiendo contenido Instagram, TikTok Aquí se los dejamos Y por cierto Faltan algunas pandillas Por invitar A la revelación de género Así que tienes que estar pendiente Para ver Cuáles son los requisitos Y nos puedas acompañar Nos vemos Y estén al pendiente Para la revelación Va a estar bien bonito Adiós Bye pandillas Adiós 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 Adiós